Todos los días millones de niños, niñas y adolescentes son obligados a abandonar sus países de origen. Muchos de ellos terminan en detención migratoria. No han cometido crimen alguno. Aún así los encierran. A menudo en condiciones carcelarias. Pero no tiene que ser así. Estar detenido nunca es compatible con el interés superior del niño, aunque sea por periodos muy cortos. Hay muchas formas de asistir y atender a un niño sin detenerlo. Muchos países ya cuentan con estas opciones. Las autoridades fronterizas están en una posición especial para poder identificar y evaluar las situaciones de vulnerabilidad de una persona. Si los niños se encuentran solos se les debe asignar un tutor adecuado. El tutor representa a los niños no acompañados durante todo el proceso de toma de decisiones. Es independiente de las personas que toman decisiones sobre su situación legal o migratoria y les ayudan a hacer valer sus derechos. Todos los niños tienen derecho a intérpretes y representación y asesoría legal sin costo. Los niños no deben ser detenidos en ningún momento durante los procesos de identificación y evaluación. Hay muchos lugares aptos y adecuados para los niños que se encuentran en espera de una decisión sobre su situación migratoria. Pueden vivir en la comunidad con su propia familia. Pueden ser atendidos por otra familia bajo un programa de cuidados alternativos. Pueden vivir con otras personas en una casa hogar bajo la supervisión de un tutor. Pueden vivir en espacios destinados para personas vulnerables. En todos estos lugares los niños, niñas y adolescentes están libres y tienen acceso a educación y atención médica. Diversos estudios han demostrado que designar un gestor de casos puede mejorar la comunicación, participación, bienestar y apoyo a los niños y puede facilitar la pronta resolución de su solicitud de asilo o caso migratorio. Un gestor de casos conoce el sistema de migración de asilo y también ayuda al niño y su tutor a asegurar que los mecanismos de cuidado y apoyo sean adecuados. Y en muchos países estos sistemas son más económicos que la costosa detención migratoria. Los países que han establecido estos sistemas están garantizando el derecho a la libertad de los niños, niñas y adolescentes. Gracias. 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 Gracias.